Hola, ¿cómo estás? Estoy en un avión, contigo en Nueva York, ahora estamos yendo para Colomá, a punto de desplegar, aquí tenemos escala I, estoy viajando con College, con las quinceañeras, quinceañeras, ¿cómo te sentís? No es nada, no conozco Nueva York, así estoy re emocionada, voy a estar haciendo vlogs de este viaje. Les puedo explicar un poco porque yo no contextualicé muchísimo, estaba re nerviosa en ese momento y como que no pude expresar muchos mis sentimientos, pero bueno, en este momento estoy gritando y me di cuenta que como no les conté tanto. Yo trabajo con College porque soy coordinadora de las pasajeras que viajan de su viaje de quince, van a Estados Unidos, vamos a Nueva York, vamos a Orlando, vamos a Disney, vamos a lugares preciosos, las Bahamas también. Acá en este vlog les voy a estar mostrando más o menos mi experiencia, que es la segunda vez que viajo como coordinadora con College, la pasamos precioso, este vlog se trata de Nueva York, va a haber también una parte dos, así que estoy atentos, ahora sí sigamos con el viaje. Les muestro un poco de la peruvia antes de subirnos al avión. Nos juntamos con las chicas en el aeropuerto, arrancamos a etiquetar, la abuelita se estaba re nerviosa yo. Se generó un ambiente re lindo, arrancamos a conocernos con las pasajeras, estaban todas re contentas. Hola, bueno, pasaron cosas. Uno, estoy re afónica. Dos, estoy hecho un tomate porque ayer fui en Parque de Agua, ahora estoy en Orlando. Es una remera de Hakuna Matata y estoy en el hotel de Disney y en este momento es un quilombo la habitación. Quería aprovechar para contarles, ya que seguimos en Estados Unidos, acerca de una aplicación increíble para aprender inglés. Se llama Cambly. Cambly es una plataforma en la que podés aprender inglés como un genio, tiene tutores de todo el mundo y sus alrededores. Pueden tomar clases con estos tutores y hablar y mantener una conversación y está re divertido. Ahora les voy a mostrar la dinámica. Acá hace re poquito fue el 4 de julio, el día de la independencia estadounidense. Y hacen tremendas fiestas y lo celebran un montón. Así que aproveché a preguntarle a mi tutor cómo es que generalmente festejan esto. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde te llamas? Estoy de hecho de los Estados Unidos porque estoy en vacaciones, pero estoy de Argentina. ¿De Argentina? Hola, ok. Mucho gusto. Hola. Estoy en México ahora. Oh, genial. Desde Nueva York. Desde Nueva York. Desde Nueva York. Yo vivo en México, sí. Oh, genial. Yo he ido a Nueva York la semana pasada. ¿Es tu primera vez? Sí, me encantaba. Me encantaba. ¿Cómo te lo celebran normalmente el 4 de julio? Creo que el 4 de julio es normalmente las fiestas. Sí, ¿verdad? Barbecue, como la turquía. La gente come sausages, hot dogs, burgers. Algunas personas comprarán fireworks o ir a ver fireworks. Es una ocasión de reunirnos con la familia y amigos y celebrar. ¿Qué hiciste el 4 de julio? Lo que me encanta de Cambly es que no solo aprendes inglés, sino que también aprendes acerca de otras culturas y eso está re interesante. Y además los tutoriales son re buena onda, son re abiertos, re gentiles. Obvio que para ustedes tengo un cupón de descuento donde pueden obtener un 50% off en todos los planes anuales. Con este mismo cupón que se los voy a estar dejando por acá y el link en la descripción pueden obtener una clase gratuita para probar qué onda la plataforma, para que se enamoren de ella y para que aprendan inglés. Así que tomen la clase de prueba y suscríbanse a la plataforma que no se van a arrepentir. Ahora sí, continuemos con el video. Un hambre que me morse. Una vaca entera. Necesito comer. Tengo hambre. Una vaca. Un saludo. ¿Y cómo estamos acá? No, no. No me estoy cómoda. ¿Qué pasó acá? Está en el canal intergaláctico el baño. Estoy con tu,- No estoy en el baño, voy a medar, me voy a dar los dientes, ahora comiendo un caramelo, fueron tipo dos horas de viaje, pero bueno. Bueno, yo entendí porque era azul la luz, era porque no había trancado acá, o sea, básicamente casi me ve todo el avión en el orto. Ay, liste, 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 buenísima. ¡Suscríbete! Llegamos a Panamá Hemos llegado a Panamá ¿Dónde estamos? Panamá ¿Por qué? Eh, no Ah, tengo que... Ah, bueno, dale, gracias Pollo con papas Jugo de guayaba piña está cheto Llegamos a New York A New York Acá vamos a llegar a New York Es mi primera vez acá, no puedo creer, qué emoción Esto es tipo media fónica alejera, es que la garanta me quedó hecha mierda después del avión Con toda la aire que ponía, tipo había frío, calor, frío, calor... Qué emoción Vamos a hacer la operativa, aeropuerto como siempre Después nos vamos a ir al hotel Un pájaro yankee, no lo puedo creer, otro pájaro yankee, no lo puedo creer Hola, ¿cómo se sienten en Nueva York? ¿Contentas? Muy bien ¿Contentas? No lo puedo creer, Pan New York Hemos llegado a New York Vamos a llegar al río, al hotel de Times Square Está increíble Y voy a ver qué onda con quien tocan asaltaciones Hoy en día estamos en el río por desayunar Fua mi amor Hola Hola ¿Dónde vamos? En el... En el... En el... Estamos por desayunar ¿Qué querés comer? ¿Qué están pensando? ¿Tenemos allá? Sí ¿Y vos, Siri? Una de vos ¡Ay, bello! ¡Bueno! No saben lo que es esto, tipo, es el muro, es uno más grande y yo en mi vida Pancito de salchichas Pancito de salchichas Hay todo tipo de frutas, passants, bagels, todo ¿Cómo está el desayuno? Bien Muy bien Riquísimo, ¿no? Y por acá ¿Dónde estamos yendo? ¿Dónde estamos yendo? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ale! ¡No! 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 ¿Sabes qué es? No Dejados ¡No, no! En las calles de New York City ¿Vamos a llamar Madame Choisau? Madame Choisau ¿Esta que es de francés? ¿Cómo se dice? No sé, pero se llama el Wad 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 No tiene sentido, tipo, La cantidad de carteles y el más que hay No quiero saber Me acabo de pechar una piba Nunca, nunca, nunca ¿Qué es la copia? ¡Tienes! Eh... al... ¡Oh ya! ¡A donde vamos! ¿A donde vamos? ¿Qué? ¡Ja! Al museo de Sierra Madame Tussauds ¡Hemos llegado al destino! ¡Una rata! ¡Boludo! ¡Ea! ¡P***! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Ay, buena! Me da miedo porque parece... ¡Esta, te, te... Man, esto es muy loco, tipo, me da miedo las películas falsas, de verdad ¡P***! ¡Ay, boluda! ¡La muerte me hiciste! ¡No se ve la muerte! ¡No! ¡Es buena buena que me da tremendo asco! ¡Me está miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Los ojos! ¡La concha toda! ¡Aj, la p***! ¡Me da miedo! ¡Te juro que me da miedo! ¡Te lo juro! ¡Esta, esa no suena! ¡Aj, la p***! ¡Esta, esa, la p***! ¡B¢, la p***! ¡No! ¡Aj! La p*** Jajajajajajajajajajaja Ok, ¡é! ¡Esta, esa, la p***! ¡Ah, ah, ah! Hola Pero vos sos bien pelotuda Están rifachos estos lentes, mal Vamos por ver una cosa 4D Ya salimos de Man Tussauds Y ahora vamos a ir a almorzar a una estrada de Barbecue ribs ¿Qué es eso? ¡Qué rico! Está articulado ¿Qué es donde estuvo la comida? No puedo curarlo Hola Hola Bueno, después del tremendo almuerzo Que la verdad que nos partimos la boca mal Vamos a ir a hacer un par de compras Y después, bueno, vamos a aprender De compras, baby Ahí estamos ¿Qué es lo gigante que hiciste? No tiene sentido ¿Qué te dijiste que ibas a comprar? Me copió el buzo, chicos Es hermoso Estamos en la caja Pasaron cosas Dijo que iba a llevar dos cosas Dos cosas dijo que iba a llevar Nueva York Nueva York Nueva York Nueva York ¿Dónde estamos? Estamos en el... ¿Cómo es? ¡Ah! Top of the Rock Le está pasando a Lina Y re Mira que es la vista Impresionante Se ve todo Nueva York No podernos acercóres Un solo No podernos acercóres Me planteamos Te he 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 Te he